Buenos días, mi nombre es Mario Albeolguín. Nos encontramos en el laboratorio de metrología. Hoy realizaremos la medición con el comparador de carátula. A continuación tenemos los implementos, una mesa de medición, comparador de carátula y base. A continuación tenemos las partes del comparador de carátula. Tenemos el palpador, tenemos el eje de cremallera, vástago de sujeción, para sujetar en la base. Tenemos la caja, tenemos la carátula, tenemos la aguja principal, tenemos el seguro. Tenemos aquí en el centro la aguja cuenta vueltas. A continuación vamos a comprobar la planitud de una pieza. Esta es la pieza la cual vamos a realizar a verificar su respectiva planitud. Si tiene alguna deformación. Vamos a apoyarla sobre la cama. Vamos a implementar esta escuadra para ubicarla en un ángulo de 90 grados que nos dé una rectitud para que la pieza no se nos vaya a mover durante la medición. Después vamos a colocar el comparador de carátula con su respectiva base. Vamos a colocar encima que el palpador toque la pieza a la que le vamos a medir la respectiva planitud. Bueno, aquí inicialmente vamos en primero a hacerle una precarga. Entonces vamos a realizar la precarga. Debemos ubicar la precarga de tal forma que el palpador se hunda un poco para así garantizar una correcta sensibilidad en la medición. Vamos a darle vueltas, unas vueltas aquí a la base para que quede bien sujetado su comparador. Ahora, en el siguiente paso vamos a girar la carátula hasta que nos marque cero. El cero nos debe marcar acá la aguja principal. Entonces vamos a ubicarnos en... El comparador de carátula maneja una reducción de la medición 0.01 milímetros. Vamos a establecer la medición final en centésima. A continuación vamos a realizar el desplazamiento para verificar cuánto vamos a encontrar el desfase. Lentamente vamos a ir llegando recorrido. Vamos recorriendo, vamos recorriendo hasta el final de la cama. Y vamos a verificar en cuánto está el respectivo desfase de la pieza. Bueno, como podemos ver, encontramos un desfase de unas aproximadamente 16 centésimas. Entonces esta es la parte de la información que encontramos en este material, 16 centésimas. Con el comparador de carátula podemos realizar mediciones para detectar el desfase de los ejes u objetos danos. De igual manera podríamos identificar puntos de referencia como la perpendicularidad, planitud, excentricidad, entre otros.